Los jóvenes que participarán en el concurso están a la expectativa de lo que será la siguiente presentación. Laura Valentina es una de las jóvenes que hace parte de la preselección para el Festival Interbarrios de la Canción, quien con su voz espera enamorar a todo un público. Pues muy feliz, muy feliz, también muy nerviosa porque digamos que ya se va acercando a la final, espero, confío en Dios en que pueda pasar y pueda llegar a la final y con suerte ganar. Esta joven mujer amante de los escenarios contó a CNS Noticias lo que se siente de estar parada frente al público. Al principio nervios, de cómo el público me va a aceptar, si me van a aplaudir, si de pronto me voy a desafinar, muchas cosas pasan por mi mente. Con respecto a la expresión corporal, antes no lo hacía, antes era literalmente un robot, entonces era muy quieta y pues ya he ido mejorando mucho eso, entonces yo estoy como pensando en que no me voy a caer, en cuántos pasos debo dar y confiando y con toda la energía pegada en la presentación y en Dios primero que todo. Por su parte, Juan Pablo es uno de los más jóvenes concursantes que espera descrestar al público. Nada, pues me parece increíble porque todos los que pasaron tienen demasiado talento y pues espero estar a la altura de todos y no sé. Es que no sé cómo decirte, que esta soledad me mata, mi cama sigue vacía, y la tristeza más me acompaña. ¡Gracias!